Bueno chicos, para trabajar en un proyecto, asesorar a una organización donde ustedes puedan hacer un real amor, formamos equipos de trabajo que son equipos designados. Hola, mi nombre es Leslie. Oye, ¿y qué vamos a hacer? Luego tenemos que encontrar a una pyme, todavía no vamos a encontrar nada. Salgamos a buscarla. Oye, ¿qué es eso? Creo que es un sushi. Nos encontramos acá, porque queremos asesorar su final. En colaboración, nosotros ganamos por tres ganas. Chicos, vengan a hacer el informe. Ya chicos, entonces te pongo en la casa, ¿verdad? Chicos, vengan a grabar. Te estaba esperando. No, hay problemas con la Juna E. Claro, cabrón. Todavía no tenemos el chip. No, las te pongo en la canal. No, no nos llevan. No, todos no tienen su ayuda. Las chauro, enfermos. Solo vamos a comer. ¡Suscríbete al canal! ¡Miriams! ¡No nos gusta el Facebook! ¡Cami! ¿Qué bueno requisito con el Hunaer? ¡Miriams! ¡Cabro! ¿Como su líder en esta función? ¡Bien hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Son dos créditos! ¡No!